¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga mi amigo, esa mujer que está a su lado Ahora no tiene natural ni el caminado Oiga mi amigo, esa mujer que lo desvela Hace unos años era buena y no tan bella Ella quería ser una reina Yo trabajaba pa' engallarla y complacerla Ella quería talla cuarenta y una nariz de modelito de novela Ahora le dicen la engallada Cambio de talla y el amor no vale nada Ahora le dicen la engallada Su sonrisita y mi cartera bien pelada Y yo empeñado pagando deudas Y ella con otro disfrutando de estas nuevas Y yo empeñado pagando deudas Y ella con otro disfrutando de estas nuevas Compilio Avendaño ¡Déjelo así! ¡Déjelo así! Oiga mi amigo, esa mujer que está a su lado Muñeca inflable, corazón plastificado Ella quería ser una reina Ya me cansé de ser el tonto de la fiesta Nunca será mujer perfecta No hay cirujano que remiende un alma negra Abranle paso a la engallada Cambio de talla y el amor no vale nada Ahora le dicen la engallada Su sonrisita y mi cartera bien pelada Y yo empeñado pagando deudas Y ella con otro disfrutando de estas nuevas Y yo empeñado pagando deudas Y ella con otro disfrutando de estas nuevas Música 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 Música